Mi amigo el corazón, que compañero fiel, es mi alegría de noche y día, yo sin él que sería. A veces uno no debe confiarse, de todo aquel que dice ser amigo, lo digo por algo que a mí me sucedió. Yo me encontraba con la que más quiero, planeaba cosas para un buen futuro, pues obviamente hablábamos de nuestro amor. Ella gritaba con amor, que me amaba y que me quería, y yo le dije con temor, no hables duro, vida mía. En ese instante salió, un amigo, que decía, los escuché hablando a los dos, y en mí pueden confiar toda la vida. Pero yo nunca le creí, porque en su ser siempre ha existido la traición, puedo jurar que un día lo oí, diciendo cosas sin motivo y sin razón. Entonces fue cuando aprendí, que amigo solo hay uno y es el corazón, amigo solo hay uno y se llama corazón, le dicen corazón. De eso yo, de eso yo estoy seguro, así he vivido yo, así he crecido yo. A nadie puede verlo, y mucho menos sentirlo, como lo siento yo. Es fácil conocerlo, es fácil conocerlo, es fácil conocerlo, es fácil conocerlo, él habla con sus latidos y se llama corazón. Son, 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 son. Amigo solo hay uno, se llama corazón, le dicen corazón. De eso yo estoy seguro, así he vivido yo, así he crecido yo. Fernando López, con mucho sentimiento Iván Álvarez, con sincero afecto Escuchen bien Eran bonitas nuestras relaciones Todo era bello, sin complicaciones Una pareja que se amaba con pasión Son tan reales los presentimientos Y de eso yo tengo conocimiento Así es mi vida, así es mi mundo, así soy yo Aquel que nos escuchó, conversando Un cierto día, no sabe nada del amor Solo conoce la hipocresía Mi novio y yo tendremos que llorar Es muy difícil escaparsele al dolor Un paso atrás no voy a dar Yo soy valiente y estoy hecho de valor Con ella me voy a casar Sobre la tierra, contra el viento y frente al sol Y algo si estoy seguro Escucha bien mi amor Lo que te digo yo Que amigo solo hay uno y se llama corazón Le dicen corazón Amigo solo hay uno y se llama corazón Le dicen corazón Le dicen corazón Corazón Música En la voz